Mis queridos amigos rojos, qué placer tenerlos aquí en el canal Noticias de Independiente. Antes de sumergirnos en estas noticias, permítanme hacerles una petición especial, si son nuevos aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campana para no perderse ningún detalle sobre el Rey de Corazones. Seguro que no querrás perdértelo. Y ahora, vamos a entrar en materia. Prepárate para enterarte de la noticia que conmueve al fútbol argentino. El entrenador Ricardo Silinski ha puesto sus ojos en un nuevo objetivo que promete reforzar notablemente el plantel. La campaña de Independiente en la Liga Profesional revela algunas deficiencias en el plantel, y es en este contexto que la dirigencia busca trabajar duro para construir un plantel sólido y competitivo. Con escasos refuerzos hasta el momento, Néstor Grindetti corre el riesgo de perder el control de la situación, pero el club vislumbra una oportunidad de oro. El protagonista de esta trama es el defensor Juan Cruz Koumar, quien no atraviesa un buen momento en Rosario Central. Ansioso por tener más minutos en el campo, Independiente le ha brindado una oportunidad de oro. El jugador cree que bajo las órdenes de Ricardo Silinski podrá ganarse rápidamente un lugar en el equipo titular y demostrar todo su potencial. Habrá que seguir de cerca los movimientos del rojo en Independiente. ¿Se concretará el tan esperado fichaje del defensor? Dejen sus comentarios, compartan. Gracias por estar aquí, y vayamos juntos en este viaje hacia las noticias y las victorias de nuestro querido Rey de Corazones.